Buen día desde las plantas de Kiko Climen. Hoy tenemos dos espectadores, tres, el macho y sus dos cabritas. Expectativa a la vez de lo que va a hablar hoy Kiko con sus plantas medicinales. Sepáis que las cabras son los animales que más entienden de plantas medicinales, pero un día ya haremos un vídeo sobre ellas. Hoy nos vamos a centrar en las plantas que tenemos hoy aquí, que se llama la aliaga, angilaga en valenciano, y es una planta que pincha, tiene su función de separación de terrenos. La naturaleza ya la sabe porque la fabrica. La función, digamos, para nosotros, en este caso medicinal, es la flora amarilla. La flora amarilla que tiene es hepático, biliar y descarga el hígado. Lo descansa, lo nutre y lo descarga. Luna está viendo las cabras, está emocionando. Bueno, sí, es un amor que tiene directamente sobre las cabras. Y volvamos a la aliaga, para que observéis que es muy buena para un hígado cansado, resfriado, para evitar aglomeraciones en el hígado ahora en invierno. Bueno, el defecto más grande que tiene es que, claro, cuando vais a cogerla, pues os vais a pinchar. Es muy costoso el coger la aliaga, ¿veis? Vale, es muy costoso, entonces está casi en desusión por eso. Luna, cariño. Bueno, un beso a todos desde las plantas de Kiko Krimen, con Luna, que hoy está muy juguetona. Un beso para todos y buen día desde las plantas de Kiko Krimen. Hasta ahora.